Ah, también, vente el profe, el profe, este... Va a estar Millonetas, Millonetas trabajando para la Federación... Y bueno, amigos, habíamos entrado en la... Nos habíamos equivocado con los títulos, pensamos que ya... Estás satisfecho con el desempeño, que... Habíamos pensado que le había tocado el juego de Miguel Almaraz contra Jarris Zamora, pero no. Jarris Zamora va contra la chiquita de Puebla. La chiquita de Puebla eliminó al colombiano Arley Castrillón y entre duelos de casa. Y luego entre duelos de colombianos, entre Castrillón y Jarris Zamora, Jarris Zamora deja fuera al casquillo. Ya en estos momentos, vamos a ver esta semifinal. La otra va a ser Miguel Almaraz contra Iván Rosales. Iván Rosales de... Tijuana, Baja California. Pase, pase a la final, señores. Nos espera un gran partido. Vamos a ver quién va... Quiénes van a disputar la gran final. Gracias, bro. No, lo malo es que sale, se lo piden autógrafos. ¿Dónde te encuentro? Ahí le dice San Pablo, a todos los de Valle. ¿Eh? De Valle y de Santiago. ¿De Valle qué? De Valle de Santiago. De Valle y de Santiago. O sea que tú vienes con quién, con... Con Rosa, pero ahora no... Estamos en espera de estas primeras semifinales. La otra también la estamos transmitiendo, la está transmitiendo... Nuestro gran amigo Ramón Sandoval, que siempre nos apoya en nuestras transmisiones, amigos. Ramón Sandoval también está con nosotros en las transmisiones, así que sigan las dos transmisiones, porque estas van a editarse para subirlas a nuestro canal de YouTube. Saludos, saludos a todos. Acaban de hacer el pique y la salida la va a ganar la chiquita, la chiquita. La chiquita de Puebla, la chiquita de Puebla, gana la salida. Los chiquitos de Puebla gana la salida. Pues tampoco ya se alcanza, ¿no? Bueno, señores, ya estamos aquí, en la página de mi amigo Villar Online, iniciando hasta semifinal, dando la salida a la chiquita y la pasa bien. Veamos si le queda la siguiente jugada. Un duelo, pues que ya han rejugado varias veces, Carlitos. Estos dos se han enfrentado varias veces aquí en México. A ver... Tres bandas, pasa bola, libera el choque. Con cuidado porque estas mesas exactamente iba a decir eso. Tienen un bote en el cuadre que casi cuadra recto. Y bueno, abre el marcador la chiquita. Abre el marcador la chiquita. Se le escapa la primera jugada a Harry Zamora. Harry Zamora. El colombiano tapatío ya prácticamente. Ahí lleva casi, creo, por ahí año y medio viviendo ya en México o algo así. Carlitos ya casi está nacionalizado mexicano. La chiquita tiene una jugada de zigzag. Se le va, pero hace buena defensa. Sí, para chiquita. Siguiente jugada de Harry Zamora. Está muy... Una defensa muy grande que le tiró ahí en la primera jugada chiquita. Y miren, efectivamente. Choca la jugada para Harry. Y veamos si... Desde el inicio empieza a hacer carambolas chiquita. Eres jugador demasiado carambolero. Aunque se ve con una juventud que es relativamente joven. Pero... Pero ya experimentado. Mírenlo. Ahí chiquita, esa va a cuadrar bien. Les digo que estas mesas tienen un cuadre bonito, recto, prácticamente. Aquí viene chiquita. Un mexicano en este torneo que se resultó torneo internacional con la participación de colombianos, mexicanos y un holandés nativo de Turquía, pero que radica en Holanda. Bueno, desde el inicio, pues ya lleva dos carambolas chiquita. Y al ataque ahora, Harry Zamora. Una jugada de tres bandas con penetración. Lo hace muy bien Harry. Y... Parece que le quedó un poquito tirable, pero está algo difícil por la bola 2. La bola 3 está casi pegada. Vamos a ver el ángulo que agarra Harry. Penetra bien, penetra bien y... Sí, perfecta la agarra Harry. Tenía un poco de dificultad. Saludos para todos los amigos que nos están viendo en esta semifinal. Oscar Estrada, Fernando López, Rayito Pérez, Manol Ruiz, Franz Merino, Fabio Mejía, desde Bucaramanga. Y nos vamos a Colombia. Y sí, Carlitos, ya... Como te dije, ya añoramos irnos a Colombia. ¿Por qué? Porque el trato que hay allá, los jugadores, el ambiente que se pone extraordinario. Allá en el Feria de Medellín, que si todo sale bien, esperamos estar ahí, a ver. En la primera semana de agosto, nada más que nos confirme nuestro amigo Mauricio Aguilar. Por, si todo sale bien, por allá vamos a estar... Harry Zamora al ataque. Una jugada de tres bandas con un poco de choque. Y libra bien el choque. Toma las tres bandas y parece que va a ser buena la jugada, sí. Efectivamente. Emparejando ya los marcadores. Dos por dos en este momento. Son las primeras entradas de esta semifinal. Aquí en Carambola, Café, en Morelia, Michoacán. Se le peló esa jugada, como decimos, se le escapó la jugada. Y... Tres por dos arriba. Harry Zamora. Harry de Cali, Colombia. De Cali, Colombia. Caleño. ¿Cómo te pones en el Colombia, Harry? ¿No es más Harry? ¿No tienes algún nombre? Y aquí viene la chiquita jugada difícil. Tiene una jugada que dio un zig-zag largo y... Estaba demasiado complicada esa jugada. Y mira, cae en error, Carlitos. Esperemos que... Cómo va a resolver esta jugada Harry, que en apariencia solamente es un registro, una cabaña de tres bandas un poquito sostenida para que no avance. Ahí duda un poquito a Harry, le pone tiza al taco. Y... Y dispara. Exactamente un poquito sostenida la jugada. Como si se entra por la parte de atrás, va a quedar otra jugada para tirar. Y... Bueno, no le quedó tan fácil, pero... Hay jugada. ¿Quién llegará a la gran final en esta semifinal es Harry Zamora contra la chiquita? No, es la partida semifinal. Partida semifinal del torneo internacional aquí en Carambola Café, en Morelia, Michoacán. Un torneo donde participaron jugadores, como les decía, colombianos, obviamente mexicanos. Y un jugador turco que anda por aquí, Volkan Shetting, que fue eliminado en la ronda de dieciséisavos. Por Iván Rosales lo eliminó. Que por cierto, Iván está jugando un buen torneo, ya llegó a la semifinal. Está en la otra semifinal contra Miguel Almaraz. Buscando dar la sorpresa. Y en esta jugada para chiquita, se le escapa, la tira un poco, afloja la mano un poquito y se le escurre la bola. Estas jugadas son un poco delicadas en estas mesas, y más con los ruedos PBA, que son un poquito de diferencia más pesados. Y tienen un poquito otros ángulos, un poquito cambia el ángulo. Bueno. Hasta se ven como muy grandes, ¿no? Parece una apariencia que fuera, mira, ahí como en esa jugada, parece que va bien. Está jugando la fendita. Exactamente. La misma bola hace que tome otro ángulo. Le deja una jugada complicada a Martín. Jugada de tres bandas directas, parece que va buena. No mira nada más que carambolón acaba de meter. Le aplauden. Le aplauden la jugada a Ángel Martín. Le aplauden. Gracias. 3 por 4 en esta partida a favor de Harry Zamora son los primeros tiros que están presentando algunas dificultades de los dos jugadores para hacer carambolas fue el torneo sí, sí fue Jonathan fue Jonathan y sí le dio un partidazo Miguel Almaraz y le dio muy fuerte, le dejó 30 a 10 eliminó en la ronda de los octavos de final bueno aquí buscando quién es el los finalistas de este torneo saludos a mi amigo Fernando Díaz saludos Fercho no nos quieras anestesiar por favor Fercho jugada de tiki que la calcula mal el ángulo de llegada y se va directamente a la bola no agarra ni ni la banda previa difícil en la otra mesa está jugando Miguel Almaraz contra contra Iván Rosales buscando ser la sorpresa Iván Rosales que es ya es considerado en la categoría de maestros pero no todavía no tiene esos triunfos en en su carrera y está buscando tenerlo en este torneo aunque pues en esta ocasión le tocó uno de los huesos más duros de roer que hay en a nivel nacional y América maestro Miguel Almaraz aquí continuamos igual en estas partidas continuamos igual mira las probabilidades en el papel dicen que son pocas pero nada es imposible por algo están en las semifinales Carlitos y son dos muy buenos jugadores y pueden hacer como decimos aquí se pueden hacer las chicas las chicas y tener una final pues de juventud saludos mi amigo saludos amiguito Fernando primero adiós nos vamos por a ver por allá se le va la carambola a la chiquita pero mete una carambola más en este momento empate a cuatro carambolas empate a cuatro carambolas momentos de jugadas defensivas de parte de los dos y como dice Carlitos porque no bueno se les ven probabilidades a lo mejor están menos probabilidades en el papel pero tanto Iván Rosales como como la chiquita pueden hacer ahí dar la sorpresa y llevarse en los primeros lugares ¿verdad? no la chiquita ya la chiquita ya lo hemos visto estar en varios torneos en las finales y por ahí ganó un torneo que realizaron en Guadalajara o sea es fuerte no ya hace unos momentos la chiquita ahí está haciendo caramba la chiquita se le gana se le gana el barrio va a ser el comulete en el matacolombiano en el matacolombiano es como quedan luego los apodos ¿verdad? chiquita está haciendo así nos está acordando que cuando vino a pagar el ex se le gana son los más mexicanos no te acuerdas de ese nombre si en el torneo en Guadalajara precisamente de Medellín que no da uno nada como decimos Colombia tiene muchísimos jugadores buenos igual en esta ocasión pues Harry que está todavía en las finales y pues obviamente los mexicanos tratando de defender el título que pues la semana pasada se llevaron en el torneo ellos en Guadalajara a ver esperamos que ahí ya se escuche un poquito mejor jugada de la chiquita de cinco bandas que se les ocurre larga bueno decíamos que en este torneo tres torneos tres jugadores mexicanos y un colombiano ahí harry una jugada de retroceso que no fernando perrito nos dice como le fue a rey castrillón pues en un muy buen partido perdió con la chiquita hace unos momentos acaba de perder jugada de cinco bandas de la chiquita de cuatro o cinco bandas se le vuelve a escurrir pero toma una ligera ventaja ahora la chiquita seis por cuatro una ligera ventaja para ángel martín jugada de poder de harry samora que se le escapa por nada efectivamente ya casi casi quedó adoptado ya nada más que nos manden sus papeles si trabajo y novia pero las dos ya le estaba huyendo al trabajo y al si le habíamos conseguido trabajo y novia pero se quedó con la segunda opción del trabajo no 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 le cayó muy bien bueno continuamos con este partido están apretados con jugadas defensivas de los dos lados están defendiéndose y buena jugada de harry samora una jugada de tres bandas largas dos bandas largas una corta la realiza perfecto pero no le queda posición cómoda le queda complicada queda complicada la analiza harry y se va por la jugada de línea la parece que la va aca de meter exacta jugada la metió muy buena carambola de harry samora saludos saludos a la gente que nos está viendo una jugada en apariencia fácil para harry que falla pues empata la partida seis carambolas por bando y de aquel lado así vienen esos aplausos son para miguel que acaba de meter una excelente carambola y pues allá parece que va tomando vuelo miguel y si como les decíamos haya salido como locomotora miguel el demoledor de guadalajara 15 a 3 y contando parece que si sin contar esa serie parece que como ese que lleva prisa por ir a la final en este lado una partida un poquito más más peleada más ríspida en el marcador 6x6 se acaba de hacer una harry samora se dispone a tirar una jugada de plus un poquito de penetración y un poquito de jalón penetrado parece que va a recortar esa bola desde aquí si si queda corto en esa jugada una por delante de la chiquita 7x6 este partido está ríspido se conocen son jugadores que se reconocen y pues como decíamos la chiquita en cualquier momento que le dejen se le ponga el ruedo empieza a hacer carambolas como metralleta la chiquita no sabe el sistema verdad hasta donde yo tengo entendido es lírico y muy carambolero yo conozco a chiquita desde hace como unos más de 10 años y es muy bueno mira juega por ángulos unos ángulos obviamente como decían los jugadores europeos el villar hay que jugarlo con feeling y hay quienes tienen un feeling excelso mira buena carambola para para ángel martín la chiquita lleva 3 y quiere empezar a tomar quiere empezar a tomar ventaja en aquel lado pues parece que van un día de campo miguelito está como locomotora mira nada más 7 creo que lleva ya 7 lleva 7 en el tiro 15 en el marcador llega 22 miguel y quiere acabárselas es una locomotora no lleva ni 20 minutos y no llevamos ni 20 minutos su partido aquel y ya está casi por acabarlo la chiquita parece que mete una buena jugada y se le alcanza a escapar a la chiquita pero mete una serie ya lleva 8 ese miguelito está como loco les decíamos que es un un demoledor de las 3 bandas también de los mejores jugadores que hay a nivel obviamente nacional pero también a nivel sudamérica latinoamérica es de los mejores no pues estoy contando allá mira nada más 9 caramolas 15 en el score llega 24 va por 6 se les quiere acabar quedó cómoda vamos a ver esa jugada jugada de dos doble vuelta parece que la va como decimos a medio corazón va esa media cabeza se le escapó esa jugada se le escapó por nada pero digo 15 y 9 24 a 3 en ese partido no lleva ni 20 minutos jugando y ya lleva ese score en miguelito pero como les decíamos es una locomotora en este partido un partido más más aguerrido más de estrategia en este lado de Colombia contra México en este momento 11 por 7 en el score aquí Harry viene a a mirar la línea porque a veces hace algunos extraños con esas con esas bolas como comentábamos ahora en el desarrollo de las nuevas bolas ya hay muchas marcas de bolas buenas estas también son extraordinarias pues juegan en la PBA son de origen coreano pero tienen un poquito de diferencia en los ángulos que dan las bolas por el gramaje que tienen son un poquito más pesadas pero bueno son muy buenas bolas al igual que ahora me que daina las nuevas daina las milion ya hay mucha guardia chiquita tirazo de chiquita tirazo de chiquita mete una jugada de poder completamente de poder y la mete muy bien 11 a 8 para la chiquita ya ya pues pues cuentan la historia que iba a los villares y por el tamaño no alcanzaban ni a jugar las mesas pero creo que así se quedó ella es la grandota si ella es la grandota no es la chiquita porque se devoró se devoró se devoró la chiquita y bueno poco a poco ha tomado una pequeña ventaja la chiquita 12 11 11 11 a 8 11 a 8 11 a 8 a favor de la chiquita mira una jugada de línea parece que va a recortar parece que le botó un poquito ahí la bola y ahora oportunidad para Ángel Martín y una jugada en la otra mesa vemos a un Iván Rosales ya prácticamente con la espada en el cuello chiquita una jugada penetración y mira por la velocidad lo que decíamos Alcalitos un poquito de velocidad un poquito más lenta y la mesa abre un poco más el ángulo también por lo mismo de las bolas hay que adaptarse bien en este caso pues estos cuatro jugadores se adaptaron y llegaron a las finales y la golpe de poder bueno creo que los que jugamos la mayoría que jugamos que estén más en esta mesa los perdemos y les favorece que juegan por ángulo o feeling sí definitivamente creo que sí Carlitos porque hay que adaptarse hay que tener sensibilidad y como dices ellos tienen un poco más de ventaja porque muchos de los que jugamos con un poco de sistema pues es un poquito raro los sistemas aquí entonces hay que adaptarse a la mesa y bueno pues en este caso mira Ángel Martín un jugador de feeling pues está en las finales y está dando un muy buen partido y quiere meterse a la final quiere meterse a la final saludos a la gente que nos está viendo por ahí Arturo García Víctor Gutiérrez Cortés Gustavo Avisaí Cruz todos todos los gentes que nos están siguiendo mira qué buena jugada de la chiquita un golpazo de cambio de efecto sostenido en la sorpresa no pensó que la realizara y la metió perfecta bien Ángel Martín a ver si puede continuar su serie esa jugada de poder pero se le pasa un poco la potencia en esa jugada la retorción no de más pero le mete una serie ahí le mete una buena serie y ahora vamos 15 por 8 y pues pide llegamos a la mitad del tiempo y pide tiempo la mitad del partido llegamos a la pausa del mediotiempo aquí exactamente almaraz va volando va a la buena y jugando increíble 29.5 y pues me atrevo a aventurar que no lleva más de 10 entradas dos entradas allá a Miguel le alcanza a chocar pero como les digo no estamos llevando ese partido pero sin temor llevará 10 dos entradas máximo Miguel con esos series y series y series prácticamente ya dejó en la lona a nuestro amigo Iván Rosales que pues también un un gran un gran papel que hizo en ese torneo pues se metiéndose hasta la ronda de semifinales desde tijuana de tijuana viajó desde tijuana imagínense se fueron los dos jugadores al tocador me dice nos dice Fercho pues sí se fueron has de saber muchas de esas prácticas ¿verdad Fercho? ¿verdad Fercho? ah con razón si Fercho no pues aquí cada quien agarró para su lado uno para la izquierda y el otro para la derecha pero sí fueron a al descanso bueno en la otra mesa pues tratando de hacer carambolas este Iván Rosales ya la la ventaja pues prácticamente es inalcanzable va la buena y por ahí creo que debe llevar por ahí 10 carambolas Iván aquí vemos a la chiquita que está haciendo muy buen papel está jugando bien ha traído una jugada extraordinaria con defensa y ataque a Harry Zamora que Harry acababa de jugar un partidazo eliminando a otro a otro de los favoritos a Casquillo si no Casquillo era el favorito para estar para estar en las finales en las cuatro finalizas pero mira Harry salió como desesperado se borró en la mesa el maestro Casquillo si extraordinario juego que le ganó Harry pero ahora la chiquita lo está metiendo ahí mismo mira en un acto de caballerosidad carlitos caballerosidad de la chiquita le dice arriba con la madre y le iba a tirar con la blanca y eso es de aplaudito con famoso rato un aplauso y hace uno como que eso me pasó a mí en Tijuana en Tijuana con un maestro que luego les voy a contar cual fue yo aquí iba a tirar burro y que crees que dijo ya que tiró dice burro 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 si así le dio una de alegría como chapulín así hay así hay varias gentes carlitos pero la verdad pues es muy mal por ellos porque un triunfo así y si tú lo estás viendo aunque mira hay los dos contextos debemos de ser caballeros en la mesa pero también de la parte del otro jugador debes de estar concentrado carlitos en saber que estás haciendo en este caso en una semifinal de verdad de aplaudir de ángel martín que le haya dado pues la bola y mira ya le compensó el juego mira le compensó el juego por lo que es con esto carlitos ahí le vamos a ver me iba a quedar una jugada bien cómoda prácticamente yo casi tenía ganada la partida pero a él no le convenía entonces dice no pues es que no me mueve tu bola y la mesa queda bien si no estamos jugando pool y eso que es maestro y ya me dio y ya me dio me dio risa y me dio coraje me dio risa le digo bueno le urge ganar ganas y le digo me extraña que seas maestro no sé de dónde saliste con tu regla siendo maestro no digo su nombre porque no me gusta como alcaliente si me están escuchando ya sabrás las reglas las pegadas ay no no me mueve la chilla no traigo yo para no discutir para para que el público también no no demos un espectáculo así de de mala imagen para los villaristas que de por sí así nos tienen yo preferir entregarle casi el truco pues mira así hacía mucha gente que no actúa bien como decimos aquí quieren ganar por fuerza y pues realmente así el el juego no se debe disfrutar ganar un triunfo así la verdad no mira por ahí me dicen que como le hizo JJ a Raimundo no vi eso pero bueno supongo que debe haber sido algo así y que J no no le dijo nada pero bueno pues cada quien es diferente en este caso chiquita lo vio y le dijo y bueno en el marcador ahorita vamos vamos arriba chiquita se los voy a decir 17 carambolas para la chiquita y 8 carambolas para Harry Zamora pero ya lleva 2 y bueno te voy a decir en un aspecto de ese que por ejemplo pues no estamos obligados a decirle que va con la contraria pero eso cuando hay árbitro cuando hay jueces pero cuando estamos los dos de caballeros no había jueces no había nada entonces como caballeros oye tú vas con la otra o eso no no te debe decir nada cuando juegas con los jueces con los árbitros porque los que te llaman la atención no son ellos y claro como dices pues ese es un deporte de caballeros pero algunos no lo ven así a ver la guinada ahí está el próximo maestro y ahora está respondiendo Harry Zamora ya lleva no sé si 3 o 4 carambolas lleva por ahí Harry chiquita lleva 17 carambolas sigue arriba 18 carambolas chiquita entonces sigue arriba 18 a 9 antes de este tiro lleva una serie Harry pero veamos que pasa en esta jugada yo creo que por eso no por eso no no crecemos como deportistas porque nos falta honestidad así lo veo yo ¿no? si, si, si pues es un principio que debemos tener en la mesa de Villar ¿no? la caballerosidad vídeo de Harry Zamora lo mete bien libera el choque y lleva lleva una serie lleva una serie y mira contando Harry Zamora quiere reaccionar en un partido que ha estado abajo y esa va corta parece no, bien recuerda que sí que estas mesitas alargan cuando le das un poquito suave sigue se le está poniendo el ruedo ahora sea una serie larga a Harry ya está carburando quiere jugar la final Harry Zamora contra el primer finalista el demoledor de Guadalajara acabó su partida en media hora 8 carambolas y prácticamente ha alcanzado a la chiquita con esa serie señores así es yo incluso hice una ficha o póster que se llama la urbanidad villarística ahí podemos aplicar todo lo que conlleva a los malos hábitos que tenemos luego como jugadores como lo que estamos comentando en este caso la caballorcidad que debemos de tener dentro y fuera de la mesa en la apariencia la más fácil y vamos a ver si el ruedo no lo castiga y se le pone ahora a la chiquita y le ha quedado una jugada en apariencia tirable una jugada de Rambert C jugada de Rambert C un poquito un poquito incómoda pero hay Rambert mira se quería agarrar de los caballos pero como ya no tiene se agarró de las barbas el nuestro Harry se le pasa la jugada de Rambert no canse agarrar la banda la banda corta saludos para la gente que nos está viendo por toda la república por todos lados los mochis a la gente de Colombia mi amigo Jim Rodríguez por ahí nos está viendo también 17-18 y parece que agarra fuerza Harry parece que agarra fuerza empatida empatada en este momento a 18 carambolas y se le ha puesto una jugada complicada está complicada esta jugada está complicada si jugada de plus pero mira la perra muy bien toca muy bien la jugada si vemos su calidad que tiene Harry y está despertando ya despertó con dos series y se fue en este momento arriba en el marcador lo que parecía en la final ya de de la chiquita por la ventaja que llevaba contra el Marat ahora creo que se están inyectando los papeles ahora creo que ya tomó la ventaja ya remontó el marcador si esperemos ver la forma porque eso todavía no se acaba esperemos ver a luz a mis amigos rafa gonzález cancino saludo rapita no se le va y corta esa jugada esa jugada no se le va corta pero ya se le montó ya se le montó a la chiquita 20 por 18 pero que da una jugada relativamente para hacer para la chiquita jugada de tres bandas blanca roja larga corta y larga exactamente buena jugada la chiquita de racks hay que reaccionar exactamente siempre hay premios en eso siempre tratando de hacer buenos juegos con la velocidad adecuada parece que te queda que dar una jugada relativamente cómoda y aquí viene ángel martín creo que se fue un poquito largo 19 por 20 pero aún ahí en el juego está está en el hilo el juego está reaccionando esta jugada Harry que está complicada bueno puede riparse con la roja así la va a tirar creo que va a tirar registro forzado no está demasiado complicada y no no chocó pero mira chocó y si no se pega la jugada va a quedar cómoda y ya se le pegó la jugada chiquita un poco de suerte para Harry le da mal a la jugada y se le pega un poquito complicada pero mira chiquita se ataca chiquita ataca ataca y se le ya la cantábamos se le escapó por nada como que como decimos aquí está está apretando los puños para que no salgan la jugada apretó apretó el puño y ahora una jugada de cuatro bandas se le va a escapar se le va a escapar la jugada buen golpe pero se le escapó y ahora vamos que deja la chiquita tiene una calidad muy buena Harry la verdad zig zag ya lo dijimos acá tiene que ser un zig zag un zig zag con 11 tiro de 11 ahí se le escapa la jugada se va a salir pero si va a quedar una defensa como hemos platicado con mucha gente el deporte el billar como todos los deportes es un deporte de estrategia también como cualquier deporte no no volvió hacia acá pero si volvió hacia acá teniendo tabla con la roja pero ahí lo había no pero creo que si hubiera volteado un poquito tabla con la roja y estaba más cómoda tenía un poquito más de jugada de ese lado tabla tiramos rápido por eso no vemos las pegadas hay que tomarse su tienta no como moguel exceso de tiempo como moguel y miguel y varios que andan por ahí no te quiero decir quién pero varios que se toman de más esa atribución del tiempo traen buen promedio en ese en ese sistema varios varios por ahí también para ti perchito perchito ya no estamos hablando de ti eh jugado una jugada de tiki que no estaba tan mal para tirarla y la tiró mal se le escapa ¿a quién te gustaría que se fuera la final con miguel almaraz? pues mira obviamente pues de la parte mexicana pues obviamente que que martín ganara y jugara con miguel pero a lo mejor en la parte un poquito más de de ver ese partido de que se está esperando aquí es almaraz con con harry pero bueno de corazón pues obviamente estamos a favor de no a favor pero sí con ese ánimo de que gane ángel martín se le escapa la jugada una final con lo mexicano sí pues eso es lo que digo como en todos lados en este caso estamos en méxico pues obviamente deseamos eso ¿verdad? vamos a esta jugada hace rato falló un tiki similar y ahora corrige ahora corrige harry y le queda no cómoda pero tirable no sé si tira una jugada de dos vueltas o tira un registro recortado ahí parece que fuerte fuerte para que cague la curva mira sí cómodo gran técnica de harry samura nada más le ganó casquillo yo pensé que el casillo se iba a la final así como estaba jugando pero mira creo que es su cupo harry samura de casquillo sí porque vimos también que ayer jugaron una partida de apuesta y y harry lo dominó también entonces algo ha de haber ahí agarró un segundo aire después de la pausa y está reaccionando con todo harry samura hacia aquí a la final en este momento el marcador 22 22 19 19 3 de ventaja para harry un juego de velocidad pero le alcanza la bola y la cortada pero mira ahora el factor suerte está a favor de harry está cuando con esa suerte y ha dejado el ruedo complicado para la chiquita al ataque la chiquita jugada como decíamos complicada y a ver si no por ese error lo castiga de nuevo con otra serie harry analiza tiene un poco de choque no está mucho pero tiene un poco de choque jugada de pase bola de tres bandas sí señor pasó ya no se pela como decimos ya dentro pues ya con más confianza está jugando harry en este momento entró en la zona de confianza esa jugada se escucha un poquito rara pero bueno le mete todo la verdad mira carlitos se salió exactamente a mi punto de vista se escuchó muy raro la bola salió diferente para mí a lo mejor soy si quieres no soy quien para juzgar pero para mí esa jugada fue un poquito de acarreo 25 por 19 vemos la chiquita tiene que reaccionar si quiere inventarse el partido acaba de meter una buena jugada la chiquita jugada difícil de plus y la mete muy bien quiere reaccionar chiquita quiere reaccionar todavía no está perdido porque en una de esas le meten la serie larga y adiós nos vamos ángel martín se le escapa por nada esa jugada y si se pega queda un poco complicada vamos a ver se le alcanzó a complicar la vista esa jugada vamos a ver qué tira harry se pasó de todo el efecto que le metió mira increíble sí parece que no está tirada mira si le alcanza y desafortunadamente por eso le dicen la chiquita está chiquito de tamaño pero quedaría jugada por fuera con blanca con amarilla pero no que bien qué buenos ángulos toma chiquita como le preguntaste cómo jugaba dice por ángulos y mira si resuelve esta jugada creo que está de tiki creo que está de tiki suavecita perfecta jugada carlitos exactamente y ahí viene la serie de ángeles ahí viene en la ceguería y esto está en el marcador arriba vemos 20 por 25 y chiquita lleva 3 no lleva 3 carambulas ya se viene lo mejor de esta partida señor oye si estamos en medicina estamos insolantes porque se viene se va a poder bueno viene jugada de recorte parece buenísima jugada de ángel martín que reacciona ya dejó de ser esa chiquita que era de 14 13 años cuando la conocimos si él es veracruzano se le peló por nada chingo se le peló por nada así desde acá le vi la patita y le mete 4 efectivamente 20 perdón 3 le metió 23 por 25 aprieta la partida saludos saludos al muñeco de cera José Luis López lo vamos a llevar allá Ripley para apoderle junto a los grandes muñecos de cera de ahí de Ripley José Luis López José Luis López o también aquí lo apodaron Elver Gruñón Elver el Gruñón les vamos a contar algo que le pasó a José Luis López para los que no lo conocen a él le dio el COVID y duró tres meses intubado miren sobrevivió sobrevivió y ahora ya dice que se va a portar bien en esta vida que le dieron la oportunidad pero yo no vi por nada de eso si le platicamos con él un caso increíble por la gente que nos está viendo y siguiendo yo no he desafortunadamente con esta enfermedad del COVID mucha gente ha fallecido chiquitamente esa jugada extraordinaria extraordinaria carambola chiquitamente una grandota y esperamos la reacción esto está color de hormiga carlitos ahí ya Harry lo vemos mira aquí sudando se pasa la playa para lanzar una o otra vez sabe que la chiquita le puede rezar un que lo puede acabar en un solo tío y hace esta se va a poner muy bien pero Harry se para antes de que diga la bola como diciendo que no y pues poquito van tres tres que se siente el carri de ese tipo de jugadas cuando él se para tirar y ya han sido buenas las carambolas se está adelantando la jugada si como que las las acarrea para que no salgan carlitos si mira veinticinco por veinticuatro ahí ya se manifiesta el nervio el nervio aquí es donde están duros los nervios mira va a tirar una jugada con la izquierda con la mano izquierda para mí nada más tiró defensa defensa descarada si tiró tiró una defensa descarada defensa descarada pero pues todo se vale aquí si pues como decíamos también es un juego de estrategia y mira es válido si pues nosotros mira estamos aquí tratando de seguir las normas traemos cubrebocas y se le escapa esa jugada a Ángel Martín se rifó como decimos aquí se rifó en esa jugada de Rambert C si pues no podemos hablar duro nosotros tenemos tapabocas y aparte pues estamos muy cerca de los jugadores y es molesto bueno amigos Harry al ataque no está fácil esa jugada se puede pasar se puede pasar la meta exacta exacta la meta de Harry difícil difícil jugada en esas alturas del momento porque la tensión es alta 25-24 y no la va a tirar con la roja porque si la tira con la roja tiene choque ahí se va un jolón puede ser de 3 a 5 toda la rotación le quita el choque y ahí se va enroscar se va enroscar y ya no va a ser aunque yo le veo la dificultad de esa jugada y parece que le funcionó parece que le funcionó la defensa que le tiró porque eso era una jugada de diferencia vamos a intentar tirar a defender como en nuestros casos le llega le llega le llega le llega le llega no le llega no le llegó la tiró muy suavecito y se le alcanzó a colgar la bola y le acaba de fallar y no era una oportunidad de la chiquita ahora le damos el marcador nuevamente 28-24 24 de ventaja para 28 por 24 al ataque chiquita se anda acabando parece buena parece bueno parece buena esa jugada parece buena la jugada de chiquita y la mete 25 por 28 pero fíjate que ahí se arriesgó en esa jugada es una tabla estaba muy barcuada y se hace una jugada de pase y la agarró esa casi la jugada cambia de efecto tira ay 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 se arriesgó en esa jugada la chiquita y a ver a ver que pasa parece que se cobra un poquito más de tiempo que si tome la chiquita podría ser más letal hay jugadas que se va la siente la punta y la tira así decimos decimos que estas mesas tienen buen cuadre y se lamenta sabe que acaba de cometer un error ahí un error grande cometió si cuando si cuando estabas bueno jose luis no nos estabas pelea ahora menos jugada para la chiquita que va a tirar jugada de velocidad ahí por medio le quedó a nada esa jugada y desafortunadamente parece que quedó quedó una jugada de hacer los nervios parece que está viendo el rambersee pero fíjate que los nervios yo lo veo y está nervioso está nervioso se le ve pero la mete muy bien la mete muy bien Harry y va por la última carambola para llegar a la final de este torneo próximo nada más excelente jugada excelente jugada y termina la partida Harry Zamora mostrando un gran regreso donde lo tenían dominado lo tenían dominado y empezó a agarrar confianza después de ese de esa pausa y se cambió totalmente el juego y comienza a dar un partido extraordinario Harry y bueno ahora se va a la gran final Carlitos no te quites no te quites no te quites de aquí porque no no lo ganas y bueno amigos vamos a ver la final México Colombia Miguel Almaraz contra Harry Harry Zamora vamos a cortar un poco la transmisión para poner los títulos y regresamos con la gran gran final un saludo a todos estamos desde Morelia Michoacán en vivo un saludo a todos 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 un saludo a todos